Lo esencial en este deporte es la disciplina de los deportistas en el proceso de iniciación de tiro con arco. Por primera vez tenemos lo que es el deporte de tiro con arco, es un deporte muy bonito, es un deporte que es olímpico y estamos haciendo el proceso. El tiro con arco se basa mucho en el principio de una buena posición, un buen equilibrio, una buena respiración y esa es la base básica para comenzar el proceso de tiro con arco. El reto en este deporte es figurar entre los mejores del Valle del Cauca y el proceso de formación es vital en el tiro con arco. Hay que trabajar con lo que es la parte mental, la parte psicológica y obviamente acompañado del proceso ya lo que es físico y la parte técnica. En este deporte hay que hablar mucho, hay que hablarles mucho a ellos porque es un deporte que es muy repetitivo, es un deporte que tiene unos detalles que a medida que se va haciendo el trabajo se van dando. La invitación a los jóvenes es unirse al proceso de formación de quienes quieren llegar lejos en el tiro con arco. Este es un deporte que a cualquier joven le llama mucho la atención, es algo impresionante y quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a todos los jóvenes a partir de los 8 años hasta los 15 años que estamos buscando conformar lo que es la presención para los Juegos Departamentales. ¡Gracias! ¡Gracias!